Hola, hoy 7 de noviembre los saludo desde Corferias, en la capital colombiana, donde inicia la decimocuarta edición de Andinapac, una de las ferias más innovadoras de América Latina para las industrias de envasado, procesamiento y conversión. Bienvenidos. Andinapac cuenta ya con una trayectoria de 30 años. Sin embargo, esta edición de 2018 marca un hito muy importante en la historia del evento, pues es la primera versión 100% organizada por sus dos dueños y socios estratégicos, Corferias y la firma alemana Joel MES, que adquirieron el evento en 2015. Estoy confiante en esta nueva partnership con el organizador de Colombia renunciado a la economía de Colombia. Con MES se siente muy seguro en esta alianza orientada hacia el futuro con un organizador de ferias renombrado como es Corferias en Colombia. En addition to Andinapac, we have also combined our forces for two more trade fairs, namely for Alimentech and Feria M&M. Además de Andinapac, también hemos unido nuestras fuerzas para dos ferias comerciales más, principalmente Alimentech y la Feria M&M. Nuestro objetivo es presentarles una plataforma de comunicación atractiva y de trade fairs con Andinapac, una que se enfoca en transacciones succesivas y innovaciones. Esta asociación marca una nueva era de sinergias, crecimiento e internacionalización de la feria. Y este año los organizadores han revelado un crecimiento de más de 15% en espacio de exposición y de 30% en participación de compañías internacionales. Además, se espera un incremento significativo en el número de visitantes nacionales e internacionales. Además de la ampliación de la oferta tecnológica, Andinapac 2018 le ha dado a su agenda académica un papel protagónico. En asocio con entidades académicas y gremiales como el Instituto Argentino del Envase, Acoplásticos, el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos y la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, se ha programado durante todos los cuatro días del evento un muy rico programa de conferencia. Muy recomendada en Andinapac 2018 está la Cápsula de la Innovación, un espacio dedicado a presentar soluciones en tecnología de punta de una veintena de firmas expositoras en el marco de una iniciativa que busca reconocer procesos o desarrollos verdaderamente innovadores. Para la selección de estas innovaciones Andinapac se alió con el Laboratorio de Innovación de la Universidad de Los Andes. Siga nuestro cubrimiento de la feria en elempaque.com y nuestros canales de Twitter, Facebook y YouTube para que conozca estas innovaciones de la cápsula y muchas más. Bienvenidos.